Saca la espada fue el error que hasta ahora la tormenta es el rey de la leyenda Camelot su batallón, Arturia pez dragón, el soberano absoluto para muchos era injusto que esa niña los comande En su mesa redonda más de uno iba a traicionarle, la vida iba a mostrarle lo difícil de ser alguien bendecido Lo mejor para el pueblo bondadoso su sentido de mandato, igual siempre inconformes le harían pasar malos ratos Pues de su propia sangre le vino la apuñalada y apoyada, por más gente la guerra se hizo sangrienta Por más que ya lo intenta su esfuerzo fue desperdicio, para siempre en la montaña esperando su solticio Cerró el trato con el graal, para entonces no esperaba que ese error le costaría de forma descomunal Si de algo tuvo la culpa fue de ser un rey honesto, la historia habla con elogios de un gran mandatario Ejemplo, se sabe que un reino fuerte se destruye desde adentro Traicionada por su hijo, su amigo le hizo adulterio, pero no bajo su espada Se mantuvo como el centro, mantuvo a la Gran Bretaña en la cima de sus tiempos Pero no se sintió digna, vive de arrepentimiento Ahora debe pelear convertido en el Cervant Saber Enfrentar a otros héroes hace que su sangre hierve Pero sirve a cierto mago que no le importa lo puro Mata a sus oponentes, también ve por el futuro Pelea de forma justa por su honor de caballero Pero su master artero solo busca la eficacia Por un lado lo entiende, ambos pasaron desgracia Ambos quieren el graal por los motivos más sinceros Pero siempre salta un pero, la guerra está corrompida La copa es destruida, en un ataque suicida Pasó toda su vida dando lo mejor de sí Y todo termina aquí Si de algo tuvo la culpa fue de ser un rey honesto La historia habla con elogios de un gran mandatario Ejemplo, se sabe que un reino fuerte se destruye desde adentro Traicionada por su hijo, su amigo le hizo adulterio Pero no bajó su espada, se mantuvo como el centro Mantuvo a la Gran Bretaña en la cima de sus tiempos Pero no se sintió digna, vive de arrepentimiento Mantuvo a la Gran Bretaña en la cima de sus tiempos